Alba, Alba, Alba. ¿Cuántos sitios hay ahí? Tenía 15. Los dos. Un poco pellejos. ¡Estamos! 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 A las bodas de Isabel de Segura, un viaje en el tiempo que transforma cada año nuestra ciudad en aquella villa de frontera del siglo XIII. Hace apenas dos horas hemos asistido a la boda de la hija de Segura con Pedro de Azagra. Mañana, cuando Diego regrese a toda prisa a reunirse con su amada, será otro día. Hoy, tenemos la posibilidad de sumergirnos en la historia y ser partícipes de nuestra leyenda y tradición que todos hemos aprendido desde bien pequeños y que ha dado a conocer a nuestra pequeña ciudad en multitud de lugares por toda Europa. Y este año es muy especial para nosotros. Estamos de cumpleaños, celebrando nuestro decimoquinto aniversario desde aquellas primeras bodas de la Federación de 2005. Mientras tanto, seguimos avanzando hacia la declaración de fiesta de interés turístico internacional para las bodas, que solicitaremos coincidiendo con la vigésimoquinta edición el próximo año. Sin duda, será otro gran momento, que no tenemos ninguna duda que llegará. Teruel es noticia. Últimamente, mucho más. Demasiadas veces, debido a los problemas y las carencias que tenemos que soportar, las provincias del interior desde hace años. Pero otras, como hoy, por ser capaces de movilizar a toda una ciudad para conseguir una representación de tanta calidad como la nuestra, que nos atreveríamos a decir que es única en España. Una vez más, estamos reunidos para recompensar con nuestros premios Defensor de Tirbal ese trabajo y esfuerzo que todos los grupos hacen para conseguir que cada año vuelva a cobrar la vida la mezcla de historia, tradición y leyenda de los amantes de Teruel, Juan Diego de Marcilla e Isabel de Segura. Tiene la palabra Emma Bug, alcaldesa de Teruel. Buenos días a todos y a casi tardes. A todas las autoridades que nos acompañan, especialmente a la consejera de Presidencia, al consejero de Educación y al alcalde de Zaragoza. Al cual, además, agradezco que esté hoy aquí presente porque para cualquier alcalde es un orgullo lucir su ciudad ante otros compañeros. Y Teruel luce hoy como siempre lo hace para estas fechas. Hemos vuelto al siglo XIII, tenemos ya nuestras jaimas montadas con mucho esfuerzo, tenemos ya los puestos del mercado, los turoleises, estamos vestidos, estamos ataviados y nos hemos hecho ese viaje en la cápsula del tiempo para volver al siglo XIII, como hacemos todos los años por estas fechas. Y son ya 24 años. 24 años en los cuales muchas, muchas personas han estado trabajando por nuestra fiesta para conseguir ese nombramiento de fiesta de interés turístico nacional y apostar también en el futuro para el reconocimiento de fiesta de interés turístico internacional que sin ninguna duda vamos a lograr. Como siempre, yo quiero dar las gracias a los miembros de las jaimas. Por supuesto, a la directiva de la Federación. Porque sois una pieza fundamental de nuestra recreación. Sin vosotros esto no sería posible. A mí me gusta decir que los miembros de las jaimas sois una parte también de los actores porque cuando estáis en vuestras jaimas, estáis con los amigos, para aquellos que nos visitan, para los turistas, sois una parte más de la representación. Y a mí me gusta que os sintáis así, como una parte más de esa fiesta y que durante todas las horas en las que permanecéis en la calle o permanecemos en la calle somos también esos actores que permanentemente estamos actuando. Yo tengo que decir que en la vida no me han dado muchos premios. Eso es cierto. Me han dado unos pocos. Pero si alguno llevo con verdadero orgullo es el premio de Defensor de Tirval. Lo tengo colgado en mi despacho porque se le entrega a aquellas personas que trabajan, en este caso por la fiesta, y cuando uno es alcalde lo hace por obligación. Pero lo hace, os puedo asegurar, también desde el corazón. Por tanto, como digo, desde el año pasado ese premio lo tengo en mi despacho y lo llevo también en el corazoncito, como se suele decir. Y yo quiero agradecer una vez más, también especialmente lo pongo en la figura de Fran, aunque aquí estáis todos, pero es verdad que es al que más llamamos por teléfono, al que permanentemente estamos. Yo creo que en los últimos meses casi es ya parte del Ayuntamiento de Teruel porque, como digo, permanentemente es a él a quien nos referimos. Yo poco más que decir. Esta edición, sin ninguna duda, va a volver a ser un éxito y eso va a ser gracias a vosotros. Enhorabuena a todos los premiados porque con vuestro trabajo hacéis que las bodas de Isabel sean cada día un poco mejor, cada día un poco más grandes. Muchas gracias. Ayuntamiento, Caja Rural, Confederación Empresarial, Gobierno Aragón y Federación de Grupos, trabajando desde el patronato de la Fundación y unido al de quienes participan directa o indirectamente en la recreación, añadiendo también el de todos aquellos que nos visitan y comparten con nosotros estos días, formando parte de las numerosas actividades, ha hecho posible que se consiga para nuestra recreación medieval la declaración de fiesta de interés turístico nacional, que lucimos con orgullo. La recreación de las bodas nos está haciendo revivir y estudiar nuestras tradiciones, devolviendo año tras año a la ciudad a sus orígenes medievales, representando a todas las clases sociales que existían por aquel entonces, gremios, oficios, el consejo de la villa, las órdenes militares, la iglesia y las gentes de diversas culturas. Un enorme decorado en el que todos participamos, actores, directores, mercaderes, personal de la Fundación, además de todas las instituciones y empresas que de una u otra manera están ofreciendo su apoyo a las bodas. Esperamos no olvidarnos de nadie, pero si así fuese, nos gustaría que se sienta también felicitado por parte de la Federación, igual que los anteriores. No quisiéramos continuar sin agradecer también la colaboración, comprensión y buen trato que dispensan a los componentes de los grupos, todos los vecinos del centro histórico, aprovechando para pedirles disculpas por las molestias que les podamos ocasionar. A lo largo de estos ocho siglos de historia, todas las estructuras sociales y políticas han ido evolucionando y de aquel pequeño consejo de la villa medieval hemos pasado al actual ayuntamiento, a cuyos concejales de fiestas y turismo, Javier Domingo, ¿dónde estás?, y de infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, y cómo no, a nuestra alcaldesa, Emma Bug, aprovechamos para manifestar nuestro profundo agradecimiento por toda su ayuda y colaboración. En nombre de todos los grupos y de la Junta Directiva de la Federación, gracias. Por supuesto, no podemos olvidarnos del resto de concejalías implicadas, técnicos municipales, brigadas de infraestructuras, policía local, que vienen aportando junto a nosotros su trabajo y experiencia para transformar nuestra ciudad en villa medieval. Nos gustaría manifestar nuestro profundo agradecimiento por toda su ayuda y colaboración a lo largo de todo el año. En nombre de todos los grupos y de la Junta Directiva de la Federación, gracias. Queremos continuar agradeciendo también la colaboración a Caja Rural de Teruel, patrocinadora de este acto, y al resto de empresas e instituciones que hacen posible que la entrega de premios Defensor de Tirval pueda llevarse a cabo Hermano Sánchez Andrés, Grupo El Milagro, Bodegas Viña Cerbero y Tecnirótulo. Me gustaría pediros un fuerte aplauso para ellos. Comenzamos ahora un poquito más la estructura de los Premios Defensor de Tirval. En esta edición están premiadas cuatro categorías a los grupos galardonados. Premio Defensor de Tirval 2019 a la Mejor Jaima y Ambientación, Beguinas y Pobres de Dios. Recoge el premio Pilar Bodez y entrega el premio Eugenio Alcalá, Vocal de la Federación. ¡Gracias! 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 ¡No, tira, tira! ¡No tiene que ser en medio! Vamos a agradecer al grupo Beguinas de Teruel y Pobres de Dios el premio que ha sido otorgado. Nosotras venimos participando desde el año 2000 con una jaima muy austera y el año pasado ampliamos un poquitín porque cada vez tenemos más pobres y porque en el siglo XIII había mucho pobre. Y entonces no cabíamos, ampliamos la parte de atrás un poquito y colaboró algún templario que nos ayudó y el resto con nuestras manos, las Beguinas y Pobres hicimos la jaima. Entonces nuestra jaima es distinta a las demás porque está hecha a mano con capas de tela y con el esfuerzo de Beguinas y Pobres. Entonces agradecemos este premio muchísimo. También queremos agradecer a la Federación de Grupos que trabaja durante todo el año para que esta fiesta salga adelante cada vez con más calidad y con más esfuerzo de todos los que participamos y de todas las jaimas. Así que muchas gracias a la Junta por todo su esfuerzo y su trabajo durante todo el año, no solamente estos días. Muchas gracias a todos. Premio Defensor de Tirval 2019 al Mejor Grupo en el Desfile para Hospital de San Juan recogen el premio Juan López y Paco Escusa y lo entrega Javier Domingo, concejal de fiestas y turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Teruel. Queridos hermanos, vasallos, caballeros, gentes de malvivir y miendros del jurado, estamos muy orgullosos de recibir este premio inesperado, pero sobre todo merecido. El desfile siempre ha sido para el Hospital de San Juan, uno de los pocos momentos en los que realmente nos vemos inmersos en la Edad Media, ya que ahí junto a la Plaza de Toros en donde estamos convivimos entre fogones, jaimas y unos modernos carros de metal que nos rodean por todos lados y que deslucen un poco el encanto que esta recreación requiere. Queremos aprovechar también la oportunidad para brindar a nuestro amado amigo Diego que esperemos y que pronto, aunque las vías de la provincia no sean lo más propensas para ello. Muchas gracias al Ayuntamiento por todo el esfuerzo que hacen, a la Federación por este premio y espero que disfruten todos de las bodas de Isabel de Segura, los festejos con abundantes manjares y buena compañía. Muchas gracias a todos. Premio Defensor de Tirval 2019 a la mejor recreación tradicional para Cibus Porcus de los Bezaderos Porquerizos. Recogen el premio Belén Avilés, María Pilar Olaya y Marimar Pérez. Entrega el premio Amparo García, vocal de la Junta Directiva. Aplausos. 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 Para nuestra firma somos Bezaderos o Pastores de Cerdos. Es un verdadero orgullo recibir este premio. Pero sobre todo para nosotros es un orgullo poder participar en esta gran fiesta que disfrutamos todos los turolenses y por la que nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias a todos. Premio Defensor de Tirbal al Mejor Grupo de la Villa 2019 para Guaitas del Consejo. Recoge el premio Jesús Hernández. Entrega el premio Emma Buh, alcaldesa de Teruel. Veo que aquí han venido muy bien preparados las jaimas. Simplemente dar las gracias a la Federación por este premio que nos han dado y solamente dedicar este premio a los compañeros que ya no están con nosotros, que iniciaron esta etapa y que ya no están con nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. De igual manera, habréis tenido noticias de la gran exposición que tuvo lugar en la muralla y por la que aprovechamos para agradecer la implicación del Ayuntamiento, que incluso nos permitió utilizar uno de los tramos recién asegurados. Pero todo esto ha necesitado un importante apoyo económico que tuvimos que buscar. Lo que a priori parecía una tarea complicada fue muy sencillo cuando llamamos a la puerta de Ámbar y desde la primera reunión acogieron satisfactoriamente este proyecto. Nos quepadura de que son los grandes responsables de que hoy podamos disfrutarlo en las calles. Cuando encuentras personas así, que te escuchan y apoyan en tu trabajo, es mucho más fácil llevar a cabo nuevos proyectos. Y por todo ello, queremos premiar con un merecido tirval de honor 2020 a la abadía de San Arnoldo de Ámbar, que hará entrega de este galardón, Fran Martín, presidente de la Federación. Bueno, estamos emocionados porque es la segunda vez que recogimos un tirval. El segundo año de esta rabadía en Teruel se nos dio como creación, etc. No por el vestuario, porque ya veis que son humildes. Cada año nos enfrentamos a esta situación donde miramos al pueblo de Teruel y la mayoría vais de nobles. Y nosotros somos gente noble y vestimos igual cada año. No cambiamos de vestuario. Como decía, este segundo año nos volvemos a emocionar. He de reconocer, ha dicho quien ha presentado ahora, el papel que ha hecho la Federación en el contenido expositivo que se muestra en las calles. Ha sido un trabajo impresionante. El primer día que nos presentaron el proyecto lo vimos con una claridad tremenda, desde que era necesario para Teruel. Y yo resumiría que nuestra presencia hoy es consecuencia de que estamos casados con todo. Y estamos casados y hacemos votos y cada año añadimos uno de los nudos. Entonces tenemos el nudo de pobreza, tenemos el nudo de abstinencia, el nudo de caridad. Bueno, aquí quiero decir que no caridad, bien entendida, porque tenemos una cosa maravillosa, maravillosa que hacemos con Caritas. Y que os pido que vayáis al noviciado donde allí podéis tomar cerveza artesanal para una causa muy noble que hace Caritas con las personas que están en riesgo de exclusión para que hagan formación en la escuela de hostelería. Impresionante. Pero bueno, caridad, castidad, pues vamos, intentamos cumplirlo, por supuesto, como no debía ser de otra manera. Y os invitamos a que disfrutéis de esta celebración, que es una celebración popular, pero es una celebración social. De un entramado que, como decía esta mañana en la radio, es difícil encontrar en una ciudad que se vuelque toda ella y que forme parte de un mismo espíritu. Se nota que da igual la diferencia de lo que sea, porque aquí hay una hermandad clara que es hacer que Teruel se viva, se sienta y que como ya es en España, sea un destino de amor. Nosotros intentamos con nuestra cerveza que en cada sorbo sea un beso de Isabel. Eso es lo que intentamos, que la espuma cada año de esta cerveza que se elige por parte de la sociedad turulense, van 27 cervezas presentadas y 9 o 10 que han tenido su luz. Y que nosotros hacemos que nazca y muera en tres días. Esto también es único. Esta fiesta que es de todos, nosotros la celebramos con mucho amor y mis monjes, mis compañeros, lo vamos a llevar en el corazón siempre. Todos formamos parte de esta empresa, venimos aquí a Teruel, el Manolo es de Teruel. Tenemos una novicia que ha venido también, es una novicia que viene de Cluny, de Monasterio de Cluny, todos de la Orden Benedictina. Y bueno, sabéis que es en honor a San Arnoldo. San Arnoldo es el patrón cervecero por la escencia de los cerveceros belgas, a San Arnoldo. Y siempre recordamos a Gildegard. Las cervezas paritarias, Gildegarda fue la que nos dio luz porque aportó el lúpulo a la cerveza que nos maravilla, nos da margor y nos da salud. Pues mucha salud y viva el honor. Muchas gracias. Gracias. Alcaldesa, consejeros, señor obispo, autoridades, Queridos amigos, me gustaría empezar dándome enhorabuena a todos los grupos premiados y, por supuesto, a nuestro tirbal de honor de este año. El otro día, cuando terminábamos de recoger la exposición del proyecto Signum en la muralla, alguien me dijo, es para estar orgulloso de este proyecto. Así es, Signum es un gran proyecto del que me siento muy orgulloso, pero estos proyectos tan importantes serían imposibles de llevar a cabo sin la financiación adecuada. Así que, igual de orgulloso que estoy yo por su participación en este proyecto, me gustaría que ellos se sientan orgullosos de formar parte de la Federación. Por eso, hemos decidido nombrar a la Abadía de San Arnoldo de Ámbar miembro de honor de la Federación. Y aquí tenéis vuestro pendón, que os identifica como un grupo más dentro de nuestro estamento de la Iglesia medieval. Por cierto, yo no sabía cuándo no le iban a dar. Es una sorpresa. Obedientemente lo recuerdo. Ah, lo abro, lo abro. Hay que leerlo también. Como os decía, este proyecto nos parece una gran manera de celebrar nuestro decimoquinto aniversario. Pero hoy me siento especialmente orgulloso de muchas más cosas. Orgulloso de haber compartido horas de trabajo en las diferentes juntas directivas de estos 15 años con Amadeo Narro, Carlos Barragán, Eduardo Sanz, Jesús Hernández, Jesús Jandrina, Joaquín Negot, José Manuel Álvarez, Juanjo Alpuente, María Fernández, Marisa García, Milagros Pascual, Pepe Polo, Pilar Godet, Pilar Pallarés, Rafael Díaz, Rosa Navarrete, Rosa Torres y Teresa García. Orgulloso de Amparo, Cinta, Concha, Eugenio, Juan, Rubén y Tere. Que cada vez que les planteo una de mis locuras nunca preguntan por qué ni para qué, sino cuándo y a qué hora. Y ahí están todos dando el callo. Orgulloso de mi amigo Emilio, que en aquella reunión de sindicatos hace 15 años se levantó del patio de butacas y subió conmigo al escenario para formar parte de la primera junta directiva. Y aquí seguimos los dos. Orgulloso de Ruth, que además de aguantarme en casa, me acompaña en esta aventura como secretario de la Federación, que ya hace falta valor. Orgulloso de haber podido aprender de mis dos antecesores, Juan Carlos Cruzado y Kino Meléndez, a llevar este barco a buen puerto cada año. Orgulloso del trabajo que hemos hecho junto al personal de la Fundación, especialmente con Belén y Mapi, a las que quiero agradecer su colaboración y su actitud positiva en todo momento para organizar la edición de este año. Así es muy fácil. Orgulloso de que en la firma de aquel acta fundacional estuviéramos 29 grupos y hoy, 15 años después, estemos en las calles 149. Ni en nuestros mejores sueños nos hubiéramos imaginado algo así. Orgulloso de nuestras bodas, que hoy lucen el título de fiesta de interés turístico nacional y vamos a por el re internacional. Orgulloso del buen trabajo del Comité Medieval, en el que el Ayuntamiento nos escucha y nos apoya en todos nuestros proyectos. Orgulloso de volver a ver aquí a nuestros tribales de honor acompañándonos en esta celebración. Y orgulloso, muy orgulloso, de nuestra ciudad, de ser turolense y de poder enseñar cada año al mundo lo que somos capaces de hacer. Sentiros también orgullosos de la fiesta que tenemos. Es increíble. Feliz cumpleaños. Efectivamente, es un orgullo para esta federación contar con la presencia de todos los premiados con nuestro tribal de honor. Y hoy, en nuestro aniversario, queremos hacer partícipes de la celebración a todos los galardonados de estos primeros 15 años. Para ello, vamos a entregarles un precioso medallón, obra de los maestros ceramistas turolenses Fernando Torrén y Caterina Burgos, que los distinguirá a partir de ahora como poseedores del tribal de honor y que seguiremos entregando cada año. Me gustaría que pasen a recogerlo y permanezcan aquí luego para una foto de familia. Raquel Esteban, tribal de honor 2006. Recoge el premio Encarna Catalán. Buenos días. Tengo el honor de representar aquí la figura de Raquel Esteban, muy importante, en esta andadura de 24 años, 24 años que hemos andado todos juntos al mismo pie y ella estaría feliz y contenta de estar aquí con nosotros igualmente de ver a la federación, a la fundación, que esta fiesta va creciendo y ya, bueno, estamos todos muy orgullosos. Os da las gracias, me ha dicho que os dé a todas las gracias y está muy orgullosa de haber recibido. Gracias a la federación para haberse lo otorgado. Gracias. María Jesús Bonilla y Raquel Zuriaga, Tirval de honor 2007. Visi García, Tirval de honor 2008. Xavier Sanz, Tirval de honor 2009. Jesús Cuesta, Tirval de honor 2011. Pedro González, en representación de la Policía Local, Tirval de honor 2012. Elia Alegre, en representación de los medios de comunicación turolenses, Tirval de honor 2013. Jesús y Rafael Jambrina, en representación de Fidelis Regi Tirval de honor 2014. Juan Carlos Cruzado, Tirval de honor 2014. Juan Carlos Cruzado, Tirval de honor 2015. Don Antonio Gómez, obispo de Teruel. Y Coca López, en representación de la Fundación Amantes, Tirval de honor 2017. Maite Pérez y Joaquín Meléndez, Tirval de honor 2018. Emabú, Tirval de honor 2018. Emabú, Tirval de honor 2019. Enrique Torguet y Jesús Marco, en representación de la Abadía de San Arnoldo de ambas, Tirval de honor 2020. Gracias a usted y que también estéis orgullosos de lucirlo. Gracias otra vez a todos. Es momento de la intervención de Amparo García y Emilio Viso, vocal y tesorero de la Federación. Hacer que esa idea sea tu vida. Soñar y vivir con ella. Dejar que tu cuerpo y tu mente se inunden de ella. Es la clave de todo éxito. Y por eso, después de 15 años de trabajo, de ilusiones, de momentos malos y muchos buenos, como nuestras meriendas. Pues bien, hoy que es un día en el que se reconoce la labor en pro de las bodas, hemos creído que es el momento de reconocer a esas personas que en su presión, entusiasmo y el buen hacer han sabido cómo hacer unas bodas mejor. Muchas gracias a todos ellos. Y felicitaciones a cada uno de los premiados. Pero a nosotros nos falta una mención. Un reconocimiento por su esfuerzo. Trabajo que para la Federación es fundamental. Es nuestro pilar. Es el pilar fundamental. Eres tú, Fran. Gracias por todo este tiempo que dedicas a la Federación y a las bodas de Isabel de Segura. Bueno, esto evidentemente va sin papel porque ha sido una emboscada. Pues qué les voy a decir. Ya lo he nombrado antes. Primero, muchas gracias por el detalle. Es muy fácil trabajar con estos tíos. Muy fácil. O sea, basta que planteemos cualquier cosa para que todos estén al pie del cañón. Todos trabajen a lo bestia para llevar a cabo todos los proyectos. Y entonces, pues con una junta así, no tengo duda que esta fiesta cada día será mejor. Gracias. 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 Nos toca divertirse. Nos toca divertirse. Volver al siglo XIII, respetar la villa y conservarla bien. Pero sobre todo, divertíos, que estamos de boda. Nos vemos en el 2021, celebrando el 25º aniversario, otra vez en 1217. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sana Saida! ¡Salaam!